Música Amigos de GACAL y de Tribuna Constitucional, un fuerte abrazo a todos. Quería presentarles el curso virtual de Especialización Jurídica en Jurisprudencia Relevante al Tribunal Constitucional, pero esta vez solamente enfocado en el ámbito del derecho procesal. ¿Por qué deberíamos llevar un curso de especialización en esta constitucionalización del derecho procesal específicamente? Porque si queremos afrontar hoy un proceso constitucional cada vez que son más frecuentes, cada vez que son más necesarios, ya no nos basta solamente con lo que nos dice el texto constitucional y lo que nos dice el código procesal constitucional. Si bien es cierto, marcan un derrotero, marcan una ruta, no es suficiente. La constitución es una norma incompleta e imprecisa que necesita de leyes de desarrollo constitucional, que necesita de un bloque de constitucionalidad. Y el código procesal constitucional, que ha cumplido tres lustros, cada vez en su aplicación va mostrando algunas carencias. Es en ese sentido que el Tribunal Constitucional ha desarrollado un poder registrante, un poder nomogenético, de tal forma que ahora, cuando queremos afrontar un proceso constitucional, además de nuestra constitución, y además del código procesal constitucional, necesitamos la jurisprudencia relevante, específica, aplicativa, del Tribunal Constitucional. De tal forma que sí, se trata de un amparo contra resoluciones judiciales, pueden ser de procesos ordinarios, de procesos constitucionales, hasta de procesos arbitrales. Necesitamos lo que haya señalado el Tribunal Constitucional en esa materia. Y entonces, ahora, nuestro bagaje, nuestro arsenal legislativo y jurisprudencial es mayor. Pero si de alguna manera nos han vulnerado un derecho fundamental, como el derecho al plazo razonable, o el derecho a la motivación de las resoluciones, que son conceptos tan abiertos que pertenecen al debido proceso, necesitamos también lo que nos haya dicho el Tribunal Constitucional en materia de esos derechos, cuando están relacionados con un proceso. O, a lo mejor, lo que estamos reclamando es que, ante una falencia de una de las partes, el juez ha actuado solamente con el yura no vicuria, pero no ha aplicado la suplencia de la queja deficiente. Entonces, lo que necesitamos ahí es definitivamente lo que eso nos ha señalado en la jurisprudencia, a partir del caso Nemesio Echeverría Robles en adelante, sobre la figura de la suplencia de la queja deficiente. Y sí, encontramos que se ha planteado un habeas corpus, pero que fundamentalmente no hay una vulneración a la libertad personal, sino a otros derechos fundamentales, pero que ya llegó al Tribunal Constitucional, que ha transitado un largo camino y además con su tiempo consumido, y que se ha dado de una muestra de la vulneración de un derecho fundamental, podemos pedir que se haga la conversión del proceso. Y ahí entonces está la sentencia de Carmen Julia Pifil García para analizar ello. Entonces, este es el proceso de hoy. Lo que antes nos bastaba con el texto constitucional y con el Código Procesal Constitucional, hoy necesitamos la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Insisto, en esta ocasión, solamente en el ámbito del derecho procesal. Así es que, en esta simbiosis, en esta hermosa sinergia que hace Tribuna Constitucional con EGACAL, lo vamos a desarrollar en seis elecciones. Seis elecciones virtuales de 30 minutos, que además van a tener estos foros de permanente debate, discusión, enriquecimiento. Siempre una película relacionada con el ámbito, y entonces el cine jurídico nos hace acercarnos más, digamos, a esta pasión que se siente por el derecho en general y el derecho procesal en particular. Lo mismo, van a haber lecturas referidas tanto a doctrina como al ámbito de la jurisprudencia. Y finalmente, una auto-evaluación. Terminadas estas elecciones virtuales, vamos a tener una reunión, todos los participantes, una reunión mediante Zoom, donde haremos una suerte de retroalimentación y pasaremos a dialogar, especificar, a demostrar nuestras inquietudes. Todo, repito, con el soporte virtual, el prestigio y la certificación de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL. Curso Virtual de Especialización Jurídica en Jurisprudencia Relevante del Tribunal Constitucional en Derecho Procesal. Los esperamos. Con su permiso.